El día a día de un arquitecto es básicamente hacer papeles, ir a visitar gente, coordinar cosas, así que ahora me toca ir al urbanismo, a pedir un aplazamiento de una licencia y os venís conmigo. Terminado, ha sido una cosa rápida, voy a entregar un documento y un poco más y ahora me voy a ver una visita de obra a la pizzeria que pronto se veréis en el canal. Uno de nuestros últimos proyectos que dentro de poco colgará un vídeo en el canal en el que haremos un tour, explicaremos el proyecto y hablaremos con el dueño.